Ya no me enojo contigo, solo observo y pienso, me decepciono Y me alejo mas de ti, porque yo ya no quiero sufrir, quiero ser feliz Tu amor es veneno y mas, y yo siento un dolor en mi alma, pero con calma Abro mi telefono, y miro que andabas con otro, como me siento Te llamo para confirmar, pero tu no quieres contestar, tu me matas Yo no se cual fue la razón, si yo te estaba dando, mi amor, estoy destrozado Tenia fe en ti, pero jugaste sin sufrir, en verdad estoy mal, aqui estoy yo en mi soledad Yo nunca te menti, tu eras todo mi mundo entero Y es que la verdad, tu me dejaste de ser Todo mi amor y mi ser Yo te entregue todo porque Y es que la verdad, tu me dejaste de ser Y es que la verdad, tu me dejaste de ser Con un nombre y con paráni Con un po' pedro Mi corazón ya no esta igual Una herida que si es fatal No volveré a amar Y lloro cuando hay lluvia Porque cuando lo hago nadie me escucha Me ahogo en mis lágrimas No me siento mejor Pero se acostumbra al cuerpo Con un bote o con dos Con eso te olvido Y ahora te digo adiós 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 Fue enешable Fue en Koch ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!